Buenos días, alcalde, a todo el jurado, a todo el público en general. Bueno, yo soy del Distrito 2, vengo de la zona Posito Chiquiaguillo. Eso sería todo y mi nombre es Mireya. Gracias, Mireya. Siguen llegando más participantes. Creo que sí, vamos también a recibir con un fuerte aplauso.